muy buenas gente que tal estáis bueno vamos a hacer el reto diario ya que hace tiempo que no subo ninguno estamos al día 13 de enero no se 100% cuando subir este video pero bueno con un toque toque personajes defectuosos toda una estrella empezamos con 5 cartas incoloras clásico los enemigos normales dejan reliquias en vez de cartas vale así que tenemos que pasar por tiendas para comprar cartas vamos a tener un montón de reliquias pero hay que pasar por las tiendas y termina cuando entres en una nueva habitación pierdes un punto de vida máximo y comenzamos con 5 de placa 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 vale perfecto bueno ya sabéis chicos si os gustan estos videos indiferentes un like un comentario un compartir pues siempre ayuda muchísimo y esas son las cartas que empezamos y si bueno ya también deciros que si queréis a un juego de ordenador barato 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 tenéis un enlace debajo de la descripción que si entráis con ese enlace y cumpláis algo ayudáis un poquito al canal vale vamos a... tenemos aquí el limo la lavaboza dos hogueras por aquí bueno pero aquí también hay dos hogueras hay tres hogueras pero es que hay tiendas aquí también hay tiendas pero aquí hay bastantes luchas vale pues vamos a tirar por este caminito vamos a hacer todas las luchas posibles ya que los eventos ahora no... son buenos los eventos pero tampoco son tan buenos ahora por cada lucha que hagamos de héroes normales pues voy a llevar la carta en color vale si ya esta monta escamas vale perfecto vamos a hacer todas las luchas posibles vale no me gusta tener esas dos cartas ya de inicio para que hagan 6 será todo pero no me gusta una vale pero dos dos no me gusta ancla vale jude ancla mas mas placas tenemos 15 de armadura en el primer turno fácil fácil vamos a transformar una de estas porque a todos no quiero y nos sale revuelta ole ole eso es muy bueno vamos a ir por la tienda y a ver estas son las cartas que vamos a tener aparte de las que ya tenemos asi que oscuridad esta la vamos a coger seguro pero segurisimo salto tambien creo yo y ya esta voy a enrollar esta tambien me la quiero quitar no vamos a sacar mucho uso ah no esa no es una de 3 habilidades caos vale yo la que me quiero quitar es la que le deduce coste a 1 esta de aqui esa no me gusta nunca hago un mazo como para asi esta cuanto tío jaja el virus vale empezamos con un oscuro vale eso esta bien vamos a forjar creo que si vamos a forjar revuelta que cueste 1 buff esta lucha vamos a matar a este que es el que si le dañas aumenta la fuerza vamos a aumentar a 5 que bueno no pasa nada yo me ataría ya a este y débil a este mismo yo que se tenemos 15 de placas en el primer turno esta es que esta no me gusta no coño esta no me gusta a 5 de bloqueo ahí eso ahí vale otra vuelta pero al final no me va a meter bastante no mucho de 10 pero bueno mejor nada pero bueno es lo que hay abanico vale perfecto esto esto otro otro y eso ahí joder creo que es que en verdad pone reto diario pero no se a vosotros pero para mi no es un reto esto no es un reto esto esta chupado vamos a venir por aquí ahora luego me matan ahora va y me mata puede ser eh pero bueno en todas las reliquias que tenemos es que tenemos un montón matrioska vale perfecto tengo maldición y matrioska madre mia eso ahí vamos a matar primero a este bueno tenemos que ir a por vamos por tiendas en cada mapa tendríamos que ir a por una tienda mínimo tenemos que comprar cartas mejorar cartas y quitarnos cartas en las tiendas bueno mejorar en las hogueras lógicamente pero bueno tú te puedes morir ya campeón otra revuelta vale pintura de guerra dos habilidades a ver a ver iluminación reduce a ver reduce el coste de la carta en la mano a a uno este combate reduce el coste de las cartas en la mano a uno este combate o sea esto siempre me vale uno aunque no la tenga en la misma mano eso hay que probarlo eh eso hay que probarlo aquí vamos a mejorar esto que hace para descargar los oscuros que tenemos eh si vamos a ir por aquí vale tenemos el carroncete este voy a dejar la pira de descarte la pira si no lo quiero bueno pues la iluminación esa hay que probarlo con que hemos jugado vale vale ahora digamos que he conseguido que todas las cartas costen uno a ver no no porque tenía el costaba dos el de esto vale ya lo entiendo vale ya lo entiendo osea lo que hace esta carta cuando no esta mejorada en la mano jugamos esto y todas las cartas que tenemos en la mano cuesta uno vale pero la siguiente vez que robamos las cartas costaran el subador pero si esta carta esta mejorada eh usamos esto toda la mano cuesta uno y las cartas que hemos jugado en ese momento cuando las vamos a robar costara otra vez uno esas cartas esta interesante pero yo es que nunca me hago mazos muy caros de de coste esto es para robar no entonces no se joder pegan todos eh robamos tres cartas va a ser muy buena entonces estas imaginaos que todas estas valen cuatro pues ahora todas estas una vez que las usemos cuando las vamos a robar costaran uno vale vale no esta mal no esta mal pero tampoco es tampoco es la para que sea este ya muere este ya muere este también muere y este también muere mango vale perfecto vía máxima aquí vamos a mejorar esto cuánto hace 8 esto hace 14 a todos vamos a mejorar esta que nos pone 2 la iluminación me la acabare quitando la verdad ahora sí que me hace la pena porque ahora creo que en todo uy me da una hostia el micro en toda lucha costará solo uno esta veremos si es así yo creo que si es que espacios que tenemos para poner tenemos caramble y tenemos esto tampoco tenemos gran cosa vamos a coger esta que es mas daño ahora si nos sale jugada gemeda que no bueno tenemos aquí un montón de daño ahora mira esta ha costado ahora ha costado creo que tiene que costar uno vale vale son 16 vamos a hacerle mas poquito a este uy ya esta pum pum y lo defendemos perfecto y lo defendemos perfecto un viscoso eso ahí esto ahí y eso ahí perfecto madre mía que paliza esta opción de bloqueo y aquí vamos a coger esta para robar una cartita mas por turno esa me gusta un plasma esta no nos afecta en verdad porque como no robamos cartas como no cogemos cartas a los enemigos pues esto es una energía gratis sin ningún impedimento joder aquí tenemos una tienda que esa me gustaría ir aquí hay otra y aquí hay un montón de luchas aquí hay un montón de luchas es que no merece la pena ni los elites tampoco si vamos a conseguir reliquiar no merece la pena vamos a hacer este camino con un interrogante para ver si podemos mejorar algo esto es daño bueno ahí dije a vos a esas tres cartas no eso no vale siguen pegándole 20 vamos a hacer esto si cae aquí vale bueno no pasa nada no pasa nada voy a ir ahí eso ahí vamos muy muy sobrados en verdad eso y esto el oscuro este vale tenemos la esta porquería vale vale nos defendemos todo y cuando tenemos más escamas este va a morir ya y todo va a hacer va a recibir mucho daño a mitad de vida y este también está a punto de morir vale cada vez que apliques una vez mejora vamos a matar a este vamos a matar a este y este ya está muerto ya joder fácil pide la fila a ver dos golpes creo que si poción de destreza y a ver que no sale joder y encima no sale una de esto me cae que serán dos perfecto ideal de sangre vale vale vamos a ver aquí vale vamos a mejorar y eliminar la carta perfecto primero eliminar es que no la cague primero esta afuera y mejoramos esa bueno no esta mal tampoco es muy buena pero bueno no pasa nada vamos a intentar no recibir el daño de este mamonzón son 7 por 3 21 ya defendemos todo esto lo vamos a matar con con esto pues no así no la matamos antes perfecto congelado esto era el poder vale aquí no se que mejorar esta no? si la mano inicial vamos a coger esta para que este en la mano inicial lo malo es que tenemos dos cartas ya dos cartas ocupadas de 5 pongo que tenemos 15 15 defensas que en verdad esta bien lo hemos hecho bien en verdad eso ahi y eso ahi nos entra 1 vale debida ahi ahora que nos da vulnerable y vulnerable joder pues vulnerable ahi y vulnerable ahi y vulnerable ahi vale perfecto joder cuando lleguemos a un sitio de descanso vale ahora vamos osea tenemos dos de dos de energía vale seguimos mejorando yo creo que vamos a mejorar ya esta no hace mucho mas pero bueno son 14 a todos que no estan nada mal punta de pluma y el lazarete vale vale vamos a ir por ahí joder madre mia jaja me vas a acabar con un montón de reliquias artefacto debil ahi tenemos demasiado maná y lo malo es que no tenemos cartas para para aprovecharlo vamos a tirar por aquí vamos a tirar por aquí porque nos sale a una tienda más esto vale tampoco le hicimos nada de daño bueno estamos a tope de vida jugamos eso gratis son 8 perfecto madre mia calibrador perfecto vamos a ir por aquí simplemente porque quiero aquí vamos a transformar dos cartas nos vamos a quitar esta no me hace falta y un golpecito creo que va a ser lo suyo si y nos ha salido joder todas son no cogemos una carta de la mano en el fondo de la pira de extracción su costa es 0 hasta que es jugada vale y daño en aria vale tienda no mira cogemos una carta perfecto perfecto esto nos puede ir muy bien necesitamos un poquito de de que de no hay de lo que no hay un poquito de concentración quería pero no hay vamos a coger escarcha tiendecita vale dos huecos eso me gusta me gusta me gusta mucho y de cartas pues cogería esta esto seguro recoger esto también y como mato yo bueno podemos pasar es que de energia vamos bien ya vamos servidos asi que esta podia estar bien pero vale muy cara vamos a guardar dinero para la siguiente y aqui vamos a mejorar esta va a tener rotacion de cartitas de cartitas vale vale bien no nos hace daño perfecto eso por ahí oh como me gusta como me gusta como me gusta pues bueno pues eso costara cero cuando lo robemos lo veo perfecto revuelta y no recibimos nada de daño perfecto y no recibimos nada de daño y no recibimos nada de daño pum 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 de vida a todo vale entonces ahora sigue costando 0 si me equivoco osea hasta que no la juegue costara 0 bastante interesante eh la verdad Bastante interesante Ahora se quiere dopar Y nos quedamos aquí, no podemos hacer más daños Se va a curar Se ha salado par y... Oh mira, débil, perfecto Probamos cartita Esto... Joder, madre mía que paliza, ¿no? Dos para una Hombre, con esto... Hace que cueste cero, pero... Tampoco veo yo... Meh 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 Paso Bueno, dos pirámides No es la mejor reliquia del mundo, pero bueno Tenemos que aumentarnos la vida máxima Estamos muy, muy flujos de vida máxima, eh Ahora aquí tenemos una tienda Una tienda solo Aquí tenemos una También solo una tienda Haznos que hay dos tiendas Y tres hogueras, pues vale, pues ya está, ya tenemos camino Ya tenemos camino Vale, pensaba que había... Espérate, primero esto Ahí tío Son diecisiete, vale Vamos a hacer este camino por aquí En vez de ir por aquí Vamos a ir por aquí Por si nos sale... Algo un mango o algo así Que nos aumente un poquito La pera o algo así Que nos aumente un poquito el... La vida máxima que nos hace falta Voy a beber Vale Eso es muy bueno Eso es muy bueno Eso es muy bueno Vale, mientras que no se hagan daño Me da igual Tengo muy poca vida Cualquier descuido Puede ser... Puede ser peligroso La previsión esta... También no quiero... Se cambia la de encima de esta Esa carta no... No es que sea muy buena, que digamos Vale, para rifa Vale, empezamos con... Una cartita Que va a ser... Esto de aquí Simplemente porque ahora Nos aseguramos de hacer... Esto y de robar Que es muy importante Lo que acabo de hacer, eh Parece que no Parece que no Pero es muy, 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 muy importante Eso ahí Son... 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 Son 11 Vamos a hacer pupita ahí Así... Oipa Joder, que lagazo, tío Es que esta me sobra Me sobra un montón esa carta Me sobra un montón Me sobra un montón Vale, son 5, 5, 10 Por lo menos que hemos cogido la carta esta para poner... Para poner el oscuro, eh Vale, lo dejamos así Esta me pone... Esta me pone X cartas, 5 gas... A nuestra mano Perfecto Esta hace 10 Vamos a matar a este... Joder... Todos desorientados Vamos a pasar el turno Solo nos hace falta robar en la jugada gemela y esto Lo descargamos Vale, perfecto Mira, mira Ha salido bien 7 7 No es mucho, pero algo es algo No vamos a acabar con tan tan poca vida O sea, con tan... Sí, con tan poca vida máxima Vale Esto ahí Y eso ahí Y eso ahí Vale, a ver... Ahora que tenemos aquí primero Pues esto Daño Daño nunca está mal Nunca sobra el daño Vamos a esto Porque sí Me quiero sacar esta carta No me gusta Vale, perfecto Lámpara A ver si Robar de las cartas Me interesa muchísimo Vale, a ver que tenemos aquí Algo bueno, por favor Tenemos esto que es bueno Otro oscuro No lo veo mal No lo veo mal No, 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 no Nos quitamos una carta Nos quitamos una carta Esto fuera Y ya está ¿Qué podemos mejorar? De la otra de estas No, vamos a hacer esto Ostia 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 Todos conocemos a este... Campeón Campeón A ver, no creo que nos den mucho problema En verdad Tengo bastante defensa, eh Tengo defensa y atacamos Vale, esto Oh, mira, bomba Esto está bastante bien Tiramos esto Y ya está Encendemos todo Vale Pues aquí tienes 48 48 Esto por aquí, eh Vamos a... Osea nuestro... Nuestra forma de ganar Es esta Es a base de... De oscuro Vale Vale, vamos a seguir robando Ya defendemos un poquito Ya defendemos todo Eso ahí Vale Pues... Es que... O... Está saliendo todo Perfectamente Perfecto O de retos diarios Esto tiene lo que yo de... Uy, se me ha olvidado Defenderme Jajaja Ser mongolo Ser mongolo Va... Ya está muerto Así... Ya está muerto Tampoco nos ha quitado mucha vida Nos cuidamos todos Bien Lo vamos a cantar Eso si me interesa Es que el hada El hada no creo que Le hagamos uso ¿Ves? Le hagamos uso la verdad Vale, ya tenemos Esta reliquia Con esta reliquia Le vamos a aumentar la vida máxima Así que perfecto Así que perfecto Pues... Que enemigo es Ostia que estamos en el tercer mapa Ostia Ostia tu Se me ha olvidado Pues se me ha olvidado Un poquito la castaña Vamos a coger esta Y vamos a coger esta Vale, esto primero Esto por aquí Esto son 10 Una vez Son 7, 7, 14 Una vez Vale, es ahí Ahora esto Robamos carta Revolta Y eso ahí Vale Vale Este muere Debe ir ahí Revuelta Vale, la revuelta me interesa bastante en verdad Es que me interesa mucho Vale, lo defendemos De casi todo Vale, eso ahí Esto Robamos Calambre Habilidad Seguimos robando Ojo, heridas no quiero No quiero No quiero heridas Un doble Vale Ahora atacará Y el siguiente turno también atacará Lo más seguro Debe ir ahí Esto por aquí Tenemos jugada gemela Tenemos jugada gemela Esto Aquí Vale Eso ahí Y eso ahí Me falta el sur El sur weekend Y... ¿Qué dices? Eso es peligroso, eh? La fusión La fusión Es peligroso, eh? Eso es peligroso, eh? Bastante peligroso Bien, una pelita Aquí tenemos tres luchas Y vamos a tirar por aquí Ah, no, espérate Ahora sí, vamos a tirar por ahí Y más, lucha Tenemos un montón de albiquias No sé cuántas tenemos Incluso paso de contarlas Es tontería contarlas Mira, la bomba nos viene bastante bien Y esto también Por cierto La de tres turnos 40 Ah Tres turnos No, no, no la tengo Pero... Tres turnos 40 No ha sido 30 Antes Y 40 mejorada Han mejorado la carta 8 por 16 Son 26 Vale Vale Pues sí, han mejorado la carta esta Han mejorado la bomba Han puesto daño 40 Hostia Pues no está mal, no está mal No está nada mal, la verdad No está nada mal, no, no Toma ya Venga, a tu casita Almohada Madre mía Lo tenemos todo papi Lo tenemos todo Esto Esto Y eso ahí Bueno, no sé si os habéis dado cuenta Pero estoy pasando olímpicamente de la pluma ¿Para qué? Vale Vale Sonoma Se me ha humidado otra vez Se me ha- Se me ha задefenderme Se me ha amidado defenderme fuera un tajo, vale 21, vale, primero va a ser defenderme o usar todas las cartas de coste de coste cero no pasa nada vale, pues ya hemos defendido vale, vamos a defender esto no esto si esto también es por ahí 22 y muerto vale, las botas más concentración esto si, esto si me hace falta energía fuera y concentración para adentro escapar más reliquias todavía vamos a coger esta porque es la lagartija y como la lagartija viene con dos más pues al menos le podemos poner débil al menos ahora apoteosis joder que te quiero apoteosis que te quiero vale este está muy bastante muerto primero primero esto vamos a intentar ir a a por ellos son 10 este también muere débil y revuelta ya está ya está en verdad podría haber matado pero bueno no pasa nada vale ahora un poder pues revuelta de mano y aquí hay más una carta un golpecito ah no 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 espera 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 eh ah no si no esto fuera vale vamos a mejorar esta vale concentración esto esto ya se que gana ya se que gana fuerza me da bastante igual y ya está vamos a hacer robar un montón de cartas más por si acaso añade el dinero de bloqueo no puedes ganar bloqueo durante dos turnos o va a ser que no débil vamos a hacer esto aquí vale esto hace once vamos a robar vamos a robar que pena vamos a robar son diez diez y diez veinte vamos a matar a este vale vamos a arriesgar si creas que el rayo hemos triunfado toma ya jajajaja el juego me quiere el juego me quiere el juego me quiere vale a veces me flipo y no me doy cuenta de la defensa vale esto ya defendemos todos son 6x4 son veinticuatro ya defendemos todos si pues eso ahí y eso ahí vale tenemos cuarenta madre mía vale débil cachas que vamos a poner uno de oscuridad para que para que cuando llegue aquí pues sea bastante grandecito vale 6x4 veinte veinte vamos a hacer esto a ver si 6x4 es veinticuatro ya vamos a ver pero bueno pues nada en mi mente en mi mente es veinticuatro veinticuatro a ver si es gratis a ver si son veintidós y vamos a poner otro oscuro al final del todo vale eeeh eso ahí perfecto ya está ya tenemos aquí un montón este cuando llega aquí veinticuatro intenta que sea con con doble jugada es que no me da igual voy a empezar a descargar a saco porque si no tardo más voy a hacer rotación normal de Dolores y Aspa vamos aquí pum pum como tenemos el calibrador pues no pasa nada siempre vamos a tener un poquito de defensa esto esto no que se gustia que le doy una ostia al micro muerto pues bueno pues bastante bien no hemos sido muy rápidos pero bueno ha sido fácil no se es que para mi ha sido bastante fácil reto diario pasado bueno ya sabéis gente que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que un like un comentario un compartir siempre siempre ayuda muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego un comentario un comentario